El baño de los hervideros de Carrión de Calatrava. El vulcanismo en el campo de Calatrava se caracteriza por la elevada presencia de gases como el CO2, que aflora a través de fracturas y al interceptar acuíferos da lugar a los hervideros, que son manantiales con el burbujeo clásico. Ya en las relaciones de Felipe II se hace una referencia indirecta en su contestación número 21, en la que se cuenta cómo son las aguas de Carrión. Fuentecillas que tienen agua todo el año, poca o mucha. Están juntas, son de agua salobre. En el siglo XVIII, el cardenal Lorenzana hace mención de estos hervideros en el capítulo número 14 de sus descripciones. Hay una fuente manantial que en el término de esta villa, a media legua de ella, la que es mineral, era muy salobre, siempre hirviendo a borbotones, sirve para quitar las instrucciones. Después, en 1865, don José de Osta, en su crónica de la provincia de Ciudad Real, también da detalles de estos hervideros. Hay en el término otras varias fuentes de excelente agua, siendo la más admirable de todas la de los hervideros, que están indicadas en particular para las afecciones venéreas y erupciones cutáneas. Y si se construyese ahí un buen baño, este sitio sería probablemente más concurrido que Puerto Llano y Fuensanta. Cuatro años después, don Domingo Clemente, en su guía de Ciudad Real de 1869, menciona cómo son estas aguas. Sus aguas son minerales ácido-carbónicas sin hierro y su temperatura de 20 grados centígrados. Hidroquímica. Las aguas presentan facies de carácter sulfatado-bicarbonatado-magnésico-cálcico. Coordenadas X426709, Y4323745, uso 30.